¡Hola hermanitos maravillosos! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ah caramba! ¡Mire la estrella y esa maravilla! Está bonito ¿no? Sí, quiero hacer con eso una palmera ¿Una platera? Una palmera ¡Ah una palmera! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Una palmera! ¡Nada! Bueno, siguiendo aquí a la mía maravilla Vemos que estamos arreglando con una pecera Un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito aquí Y por allá, muy interesante, muy interesante el cuento ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.